Para evitar la delincuencia hay una cuestión que es tremendamente importante. Nosotros hemos hablado de la necesidad de refundar canabineros de China. Y hay que refundarlo por tres motivos. Uno, son las graves violaciones a los derechos humanos. Dos, son los casos de corrupción que le han hecho mucho daño a la institución. Y tres, que es el que hace referencia a Sergio, tiene que ver con la ineficiencia de las policías. Hoy día más del 90% de las denuncias que se hacen ante canabineros no llega a nada. Entre enero y mayo del 2023 aumentaron en un 144% las postulaciones comparadas con el año anterior. ¿Estoy en lo correcto, General Yañez? Pese a ello... Porque lo estamos trabajando en conjunto, porque lo estamos trabajando en conjunto. Pese a ello, sabemos que siguen faltando carabineros. Mientras a nosotros se nos dice que somos delincuentes. Que somos comunistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!